Hola que tal gente estamos jugando este vez voy a grabar el vídeo de pixel combats este juego se trata de parecido far fight solamente que aquí no encuentras armas aquí te las dan yo estoy en el nivel 2 porque he parado de jugar un buen tiempo pero lo no quiero grabar y quiero que lo vean vosotros está bien chicos vamos allá vamos a jugar un DEN DEATH MATCH mañana voy a subir un vídeo de PUG cada día voy a subir un vídeo de cada voy a leer de far fight hoy día de pixel combat mañana de PUG o de pixel gun 3D también chicos por favor apoyarlo con un buen like que se agradece mucho mandaré saludos al que le da un buen like ya amigos bueno vamos a matar a matar al azul que por lo que veo es un crack ¿dónde está verdad? este debe de saber ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el crack? ve el acabado de jugar bien más ¡carajo! Cuando ya se reaparecen Aparecen Tienen que esperar como Cinco Cinco o siete segundos Para que Porque cuando empiezan Una vez que pasan los cinco segundos Ya son como Ya no son inmortales ¿Qué es el azul? El azul pendejo Miren un crack ¡Echale! Tirando la granada Y le caen toda la cara ¿Cómo se habrá quedado de asombrado? A ver Quiero matar a un pendejo más ¡Me hable! Los dos a la vez Pero que crack soy Bueno en acá sí crack Pero en el forfine no tanto Hasta que se coge la pared creo Creo que me voy a poner otra arma Me voy a poner La MPS Ay no El tiempo se coge Bueno mate a dos Azul El azul mató a seis Yo soy edus 3-3-1-2 Acá también Igual que en el forfine En Puxi Tengo otro nombre A ver A ver Vamos otra partida Si carga también Me voy a ir al de acá A su macho la gente Calle mi equipo Pero si es que soy Si es que soy el máquina Que acerté Para que me meta en este equipo Al carajo Uuuu Toda la fruta Ahí está Morte y cagado Voy a cagar a otro Vente pendejo de mierda Pendejo de los cojones Hijo de la puta Échale Mis compañeros Están volviendo más cracks acá Voy a ponerme la escopeta A ver Quiero cagarle un poco a esto Bien Ahí voy bien todavía Miren un crack Miren ese crack Hasta que por fin mata uno Ve ahí un rojo Ay me pasaron al rojo Bueno el rojo no es tan malo Así que Miren este Carajo Ese hijo puta Que mata ahí Vamos a cagar a este cabrón ahorita Con el tiraco que te meto Pendejo Ahí está Carajo Pero si le ha disparado Hay un hacker en nuestro equipo Oye que bien Dale vamos a matar a este fruto de su madre Toma Toma pendejo Toma cabrón Toma pendejo Toma pendejo Pendejo de mierda Hijo de tu puta Hijo de tu puta Hijo de tu puta Hijo de tu puta Al final lo mató mi compañero Yo le hice Un minecraft a otro minecraft O sea yo que soy el mieco del minecraft Yo le hice Que te muera joder Que te muera joder Eso le hice Y el acidele me lo maté Eso le hice Un minecraft a otro minecraft Carajo Yo que el saque El saque Hijo 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 No Hijo 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 Madre Nadie Tiene como este Hijo No 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 Tito Pero si no Le acaba todo Pero que Acá hay uno Debajo Veo Creo que voy a hacer La compañía En el infierno Alguien O sea El saque Voy a acompañar A este Carajo Pero es que Este te queda Este te va Con las lanzapapas Lanzapapas Que digo Lanzagranadas Yo estoy hablando En modo Farfán Carajo Corre Corre No se Es pendejo Lo siento Pero si Es un pendejo Aquí estoy bien El sistema Es más seguro De Minecraft De Hay que De pixel De pixel Uy Carajo Eso sí Es el hack Me voy a salir De la partida Mejor Porque con Hackers Es difícil Ganar Publicidad Carajo Si quieren Este Adelante En el video Porque en este juego Con los tesorales De la partida Te dan publicidad Ya chicos Por favor Denme un gran like Que se agradece mucho Siempre lo repito Pero Es importante Para mí Los likes Porque con eso Me demuestran Que les gustan Mis videos En uno de estos Días Voy a grabar Con Con Miriato Y con Y con Yasuri Yumi También voy a grabar Con Miki Crack Si amigo De Miki Crack Y lo tengo En el Face Si llego A más de 100 suscriptores Voy a decirle Cuál es el Facebook De Mike Y Para que le escriban Y para que puedan Grabar con él Y también les diré Cómo es que pueden hacer Para Que Mike Grabe Con ustedes Ya chicos Pero debo de llegar Debemos de llegar A 100 Suscriptores Como mínimo Bueno Como mínimo 10 O 5 O 5 5 como mínimo Pero de likes Quiero Como no tengo Suscriptores Hasta ahora Quiero Solamente Los pido 5 likes ¿Está bien chicos? Que trame la publicidad Bueno chicos Hasta aquí el video Que Está muy aburrido Por la publicidad Que Siempre es una Cojonada La publicidad El creador Creo que lo voy a matar El que ha hecho La publicidad Bueno Hasta aquí el video Chicos Chao 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 Amigos Para los que estén En el colegio Por favor Concéntrense En el colegio Y no se concentren En los juegos Porque así no van a repetir Porque ha salido Una nueva ley Que si Sacas un curso Repites De año Chao Chao